Un tema peleagudo que está ocurriendo hoy por hoy en la ciudad de Linares. El PSOE exige de la Administración Educativa del Partido Popular las acciones concretas comprometidas ante el inicio del curso académico 2023-2024. Empezaremos por la educación primaria y secundaria, y eso parece bien. El posicionamiento de la Asociación de Directores Escolares Públicos de Jaén-DIRE, donde con criterios profesionales se pedía una ratio de 14 alumnos, tanto en los centros públicos como en los centros concertados, que se tuvo en cuenta en el periodo de escolarización, hoy, al final de este periodo, están totalmente olvidados y, lo más triste, ninguneados. Así, pese a las movilizaciones que las hemos vivido este verano de las Asociaciones de Madres y Padres del Colegio Jaén o del Instituto Huarte de San Juan, las dos aulas han desaparecido. La única solución aportada por el Partido Popular, en detrimento de la calidad de la enseñanza, han sido la creación de aulas mixtas, en infantil, en prácticamente todos los colegios públicos de la ciudad. Así como lo que denominan ellos un cupo extra ante las necesidades educativas especiales. Cupo extra de profesorado que, pese a la existencia de los centros, aún no han sido cubiertos. Hecho que se agrava por las características de este tipo de alumnado. En relación a día de Santa Ingracia, como estáis viendo ahí, iré viviendo una serie de diapositivas, queremos mostrar nuestro compromiso de colaboración y apoyo a la AMPA Federico García Lorca. No solo la reivindicación endémica de su traslado a la Escuela de Peritos, sino también por la falta de sensibilización y compromiso con 200 alumnos. Pasado día a día, que se retrasó, sabéis, el comienzo de curso, cosa que generalmente es anormal, que generalmente es anormal, este se encuentra aún en obra. Con los accesos prácticamente bloqueados, con el peligro que eso conlleva. Con la pérdida de espacios didácticos, como ha sido el gimnasio, el laboratorio, el aula de tecnología, el aula de música, el aula de plástica. Y la, sobre todo, la contaminación acústica. Hablamos de un 38% de niños con necesidades de diapositivas especiales, la contaminación acústica que conlleva una obra mientras que se está desarrollando un curso académico. Más, pese a las promesas que dicen que va a terminar o para mañana y va a estar concluida la obra, la empresa ha afirmado que éstas no terminarán hasta el 27 de octubre. En el pleno municipal del otro día, se preocuparon en una moción de hablar de Bruselas, de la amnistía, a hablar de igualdad. Y como bien ha puesto nuestro secretario general, no aparece para nada ninguna preocupación por parte de este ayuntamiento con el tema académico, el inicio de curso que está viviendo Linares. Quiero también hablar un poco, si os parece bien, puesto en contacto con la dirección de la Escuela Politécnica Superior de Linares. Voy a intentar expresar la situación real. Llevamos meses hablando de cómo está la situación real de la escuela de peritos, la tradicional escuela de peritos, y según su equipo de dirección, al día de la fecha no tienen ningún conocimiento oficial de la ayuda a los alumnos en relación con las becas viviendas, anunciadas por este ayuntamiento de Linares a bombo y platillo. No aparecen estas cuantificadas en ningún documento oficial remanente, mientras que nosotros sí presentamos en nuestro remanente que fueron rechazados 120.000 euros para la ayuda del alumnado. Al día de la fecha, no existe ningún documento oficial concluyente sobre la escuela de peritos, tanto para el centro, para el IES Santa Ingracia, como para la Administración de Justicia. No existe ningún documento. En relación con lo que se ha hablado de las especialidades, el trabajo académico de la universidad interno, ante el nuevo mapa de titulaciones que tienen que presentarlo antes de que concluya el año, ellos sí hablan que la reforma y la estructuración vendría a través de las TICS, las nuevas tecnologías informáticas, energía, como es normal en nuestra escuela de peritos, y el desarrollo sostenible, áreas que estarán concluidas para pasar al restaurado andaluz a finales de trimestre. Ante la necesidad, con la carestía de la vivienda de los chavales que vienen a nuestra ciudad para estudiar la fase universitaria, en boca del rector, Nicolás, y en boca del director, don Manuel, ellos tienen la intención de crear una residencia universitaria permanente. Y otra iniciativa que a mí me ha parecido, porque yo toda mi vida he sido docente, una iniciativa sorprendente, que es crear las estructuras necesarias para el alojamiento del profesorado, que sabéis que viene, en esta fluctuación que tenemos en el sistema educativo, que viene de una forma interina a nuestro pueblo, bien por un año o bien por meses. Estos son los planteamientos universitarios, estos son los planteamientos de educación primaria y secundaria que el Partido Socialista Obrero Español exige de la Administración del PP que se dejen ya de chuminar, no estamos jugando dos modelos muy distintos, uno liberal, conservador y otro modelo socialdemócrata, donde las necesidades básicas de los ciudadanos, tanto en sanidad, que hablará aquí les corresponde, como en educación y en seguridad, cada día se encuentran más deteriorados. Muchas gracias. Gracias. Gracias.